Gracias a la excelente participación de los municipios de Coahuila y una buena comunicación que se ha dado, el programa de desarme en el estado ha dado buenos resultados. El comandante de la Sexta Zona Militar, Francisco Ortega, dio a conocer que a esta fecha el acopio de armas de fuego en toda la entidad supera las 600. Armas cortas son las que más han recibido en los diferentes centros de acopio de armas. También mencionó que es considerable el número de parque y granadas de fragmentación las que se reciben en los centros de acopio instalados en diversos sectores de Coahuila. Por el número de población son Torreón y Saltillo, donde el registro de entrega de armas es mayor. Aunque de manera temporal está suspendido el programa, pidió a los ciudadanos a entregar los artefactos, ya que representan un peligro para la población. Dijo que cada uno de los municipios determina el monto que se entrega a cambio de la determinada arma de fuego. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG Informo, Enrique Hurtado.